Una noche vas sobrando con las estrellas En una esquina de un barrio porque mira Con tu magia le vas ganando a la noche Y no pensas en nada ni siquiera en callarte Si todo se termina y en tu cabeza está bella Brilla, brilla mi amor Los chiques que están puestos en la esquina del bar La esperada se espera y cuando vendrás allá No lejos nadie se ve llegar Y empiezan a pensar que algo salió mal Si todo se termina y en tu cabeza está bella Brilla, brilla mi amor Brilla, brilla mi amor Seguramente igual no se sugi como mal Me doy cuenta de como vos caminas Pusas gafas negras para desimular Estás todo el tiempo en esta ruina en general Si no es por tus problemas y es por tus placeres Brilla, brilla mi amor Tomaste demasiado ya no puedes ni hablar No encuentras a nadie con quien caminar Yo te digo ven, trata de escapar La noche es peligrosa, algo te puede pasar Si es por tus placeres y no es por tus problemas Brilla, brilla mi amor Brilla, brilla mi amor Brilla, brilla mi amor Brilla, brilla mi amor No, 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 no ¡Ah!